¿Qué me cojo? Ah, con vasca, pues me pillo, o sea, vale, tenemos que hacer el desafío este asqueroso Que está guay, me llamo el dedo, bueno, no es que sea una maravilla, pero es curioso cuanto menos ¿Habéis de los desafíos? A mí no, sí, bueno, yo no, de hecho son las cositas que me hacen jugar un poco más Está todo afuera, ¿verdad? Sí, yo soy el único mongólico que está aquí dentro, soy un peo, ¿no? ¡Ostias, díselo! ¡Dérenme, me luchis! ¿Es un mei ok? Me lo siento asubada, ¿no? No veo ¡Sí! ¡Fuu! 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 Fíjate la importancia de saberse el mapa, o sea, de saberse el mapa y de, coño, de... ¿Está el tío dentro? ¿Está el tío dentro? Sí ¡Déseverse! Está fuera, está fuera, está fuera Ok No me lo creo y pierdo, joder, justo me da otro De hecho, la importancia de saberse el mapa y de, coño, de actuar en conforme a lo que te sabes el mapa Porque ha sido últimamente pre-fight A la esquina de la maquinita de principal Porque es el sitio más típico donde se suele poner la gente a pillar pixel Vale, vamos a ponernos aquí bastantes cerdúpilos, ¿vale? Pero bastantes De hecho, vamos a cerrar aquí Vamos a quedar campeando, ¿vale? Ahí va Pero ¿por qué? Sí, pero tengo que decir que por lo menos ha hecho una vendida guapa Una vendida guapa Porque he dicho de jugar a un juego de miedo He dicho que no, que tenía que ver a su dios Juan, y dice que... Que luego más tarde decía eso Y me ha dicho que va a empezar ahora Y en plan, tío, hubiéramos hecho directo a las 6, ¿sabes? No, escúcheme No, solo escucho yo Porque empezaba a las 6, si no Vaya, por Dios Yo te lo he dicho Lo iba a hacer por la tarde Lo que pasa es que el chaval por la... No la podía hacer por la tarde Lo hace por la noche Qué casualidad Pues que yo aproveché para grabar Y ya está ¿No será que tienes miedo de jugar a un juego de miedo, Pablo? Pues, me lo entiendo Te estoy diciendo que cuando acabe la serie, el chaval Yo, el primer día, eh Te aviso, lo jugamos Mira, me dijiste un día antes de que empezaran las The Last of Us De hacerlo, digo El mismo día le digo Oye, Pablo Es que no tengo ganas No tenía ganas Te digo Es que no sé qué Es que no Es que tengo miedo Ya me he cambiado y los calzoncillos Venga, anda Hasta luego Te lo digo En cuanto acabe la serie Te digo Vale, vale, vale Vale, en cuanto a mí me apetezca jugamos entonces, vale Perfecto Venga, hasta luego Dice Dice Como no nos conocíamos La comida francesa en Montreal Comíamos en un McDonald's Pues Nosotros no, la verdad La verdad Por suerte a nosotros nos lo pagó casi todo Bueno, todo Realmente Ubisoft Y Ha re sido con el de arriba La verdad Siempre he dicho Ubisoft siempre se ha portado muy bien con nosotros En el tema de eventos Pero muy bien, eh Muy, muy bien Eh Maybe open here On this wall No, gracias Vale ¿Tienes religión? Sí, la caramelínse ¿No te gusta? Vamos con yo Parecía otro planeta Que va Tampoco era tan diferente Bueno También es cierto que Claro Si En México Obviamente sí que hay mucho más diferencia Era bastante europea Obvio Corre amigo, corre Le he dicho aquí Estamos aquí para conseguir la amuleta ¿Vale? Ahora hay dos aquí Enion A Como un bandito Maybe go A O Chumbie Coffee, coffee Y ahora se pira Es que mira El bandito Ay, por Dios Que tonto Es coño Le digo bandito Go Go No sé qué Chumbie Nada, digo Vale Se queda en una puta esquina sentada Digo, vale Me voy a llevar a otra bomba Total Que coge y se pira la bomba Go fucking bomb Ahora otra vez Es que no hay nadie otra vez ¿Esto qué es? Ya hay un B inside Tontísimo, tío Granada Ha muerto, sí Guau, te digo que no hay una mierda Ok Ok No, buena info Top dragon Nice ¿San creo el verdad? Nice Sí, sí Lo he dicho muy bien El tema de Top dragon Ha sido bueno Nunca había escuchado Pero también te digo que hace muchos años que no juego Bueno, mucho tiempo Me ha dicho Claro La verdad es que un mexicano Se relaciona con la comida europea Pero yo creo que comiéndola más Te determina de Vale, tío Si no está mala O sea que obviamente Es otra cultura Literal Es normal O sea, aunque sea Pues eso Es normal que tengas ahí un choque de hostias En tu caso Un mexicano Yendo a A Montreal Y probando otra comida que no sea ¿Sabes? Es normal Yo la vi una comida Bueno Tenía su cosa Su Venga, vamos con más Sus cosas buenas Sus cosas buenas Pues bueno No, en verdad Me encantó todo La verdad De la comida No me quedé nada Estaba todo bastante bueno Pero ve Además Lo más típico La cosa más típica Pero ahora en serio El tema del bandit Lo llegamos a ver En plan En plan En plan Ve a Ve la otra bomba No quiero Vale Tranquilo Voy yo Venga Me voy Y salgo de la bomba Digo 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 Me hizo un mexicano Comiendo comida francesa En Canadá Qué vaina ¿Cómo venden los tacos en España? Eh, malamente Aquí por ejemplo Hay en Barajó En mi ciudad Donde vivo y tal Solo hay un mexicano Y tampoco es que sea ¿Sabes? Meh Meh Ay Ay Dios mío Menos más chicos Soy yo y no doy ni una Hoy no es mi día Le he dicho Vamos a hacer el retito Este francés Vale a tope F*** Sorry Misclick So sorry Bro Ya, ya, ya Sorry Misclick Sorry Misclick Ah, sorry Me he confundido Todo el coño Me he confundido Y aquí no había una drenera Aquí Yo me he confundido Allá Tranquila Va a haber uno No, ¿verdad? Me va a hacer un esclero Sí, sí Me usé un corridor Be careful Yo lo usé Me lo usé ¿Es un wall? ¿Es un wall? ¿Es un wall? No 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 Ok, es una drenera ¿Es una drenera? ¿Es una drenera? ¿Es una drenera? ¿Es una drenera? ¿Tienes a Melusi en una drenera? ¿Es una drenera? Nice Ahí va Ah, no, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Es un wall ¡Sofia! ¡Cargador! Ok, váyame, Sofia Sofia, ven Necesito tu ayuda ¡Ah, no! ¡Ah, no llego, tío! ¡Ven, ven, ven! Ok, no voy ¿Has abierto el agujero? ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 No sé por qué me he puesto el montaño en mi puerta y plantaba detrás de él ¿En serio? ¡Si lo se planto! Pensaba que me iba a pusear ¡Mmm! 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 ¡Nada! ¡Yo podría haber hecho! ¡No sé! ¿Alguna vez has visto Que sea Uno versus uno Vaya a plantar Y el otro sepira Así zurdo Díselo al monte Y dile ¿Para qué puseas? No, da igual ¿Para qué voy a decir nada? Pues ya está No pasa nada De hecho Go Door No sé qué ha dicho Go Door En plan montaña Ve a la puerta En plan así Detrás suya Pero Ha ido a pusearle Bueno, pues si ha ido a pusearle Es porque lo ha visto Bastante claro Para matarlo ¿Vale? Yo por ejemplo No podía entrar por ese lado O sea, por donde Bueno, por el pasillo Donde al final se ha ido El enemigo Porque Tenía un melusi Y el tío me estaba aguantando A uno, no podía hacer nada Ahora, si montaña Hubiera puseado al tío O hubiera tapado De una puerta Para que no me puseara y tal Pues lo podía haber hecho Pero no lo ha hecho Pues no pasa nada Son cosas que pasan, amigo Arriba Sí, ya desde aquí lo he visto ¿Sabes? Madre mía Desde aquí Me ha pagado ¿Han visto? Lo descubriré Me voy a hacer En este siguiente capítulo Luego nocturno Está la tacho Bueno, de momento Primera partida Y bueno Está bien No pasa nada Estoy de momento Bastante fresquillo Pero no pasa nada Hombre, no pasa nada Peque nariz, tío Toca fita ya Toca fita ya Ha sido bastante lento Y con la Sofía Quería que Oye, quería pusear Pero con la Sofía Para hacerlo lo más Fácil posible Pero no me ha ayudado Y luego cuando me ha ayudado Le ha matado el Jägger Ya sé de dónde Uy, pero bueno Carpio, muchas gracias Hola, 100 pitazos a tope Grande crack Hasta luego Oye, para mí me voy a tirar por aquí Como a antiguos tiempos No tengo madrones Aquí voy Vale, pues para aquí Va a ser complicado ¿Por qué no voy por café? Vamos por café, gente Voy por café, vale No sé por qué venir por aquí Pensaba que estaban aquí atrás Está bueno, ahí detrás, ¿no? Bueno, sí, sí, ahí detrás, sí Por café Ah, pero están aquí Están aquí, coño Pues si vamos bien Joder, ¿por qué van a entrar tan lejos, tío? ¿Por qué tanta oposición allí? Estamos bien, coño Pensaba que estaban en café Pero no estaban en café Vale ¿Ves? Están aquí Sería imbécil, tío Ah, qué pena Se me voy para ese puto lateral, tío What the fuck No tiene sentido What the fuck Vale, lo he salvado, ¿no? Lo he salvado Ah, están los dos horitos No, no va Tiene el humo La gente no usa la gente Ah, da igual Me ha llevado uno Me ha llevado más Esto hay que remontarlo Hay que remontarlo Yo soy bastante crítico conmigo mismo Me ha llevado uno, sí Pero ese uno no vale de nada Porque era uno Porque tampoco hacía demasiado ahí ¿Qué tengo con back, tío? Me ha llevado una turbidora Porque No veo solo a Climax, claro Dice a mí Hubo una semana Donde el sonido de los disparos Estaban muteados Solo escuchaba cuando rompían algo A mí me ha pasado El tema del sonido inverso ¿Vale? O que no se escuche Como a ti te pasa Que no se escuche nada O sea, como si tuviera súper De esto que Vas a entrar al punto Se escucha Ahí si estás en la calle Se escucha Entras Y todos muteados En plan ¿Qué acabas de hacer? Vale, para ahora sí que se van arriba Van a A guardería Ahora sí que vamos a entrar por Por café Sí, mis compañeros tienen que abrirse la pila Vámonos 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 No notas que últimamente Se juega más el sonido Pues no lo sé La verdad Cada vez que he jugado y tal Ha habido bastantes errores Pero de momento no me está ocurriendo ninguno Al menos en esta partida que llevo Vaya Hoy Igual otro día Sí, pero hoy De momento Nada raro O nada raro que no sea ¿Sabes? Sí que es cierto Spout kill on coffee Sí que es cierto Que el tema de Que el tema de los ángulos Están putos rotos Mercero Estoy pillando pixel Tiene uno Hace pre-file No lo veo En su cámara Se ha visto el tío Durante muchos segundos ¿Dónde está? ¿Me va a cubrir? Activando gel No Lo he dicho En su cámara Ve como ha estado Una hora El tío fuera Frente a mí ¿Vale? Y en mi cámara No va a pasar nada En plan Pues muy bien No tengo más drones Verdad No No Hostia Es como se pone el cabrón Me hago yo Si me ha vuelto a la cabeza Mil años Desde esta caja Es que le haréis One double door Uf No sé Póngase 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 One million loving Is that okay Nice Joder coño No tengo putos granadas Coño No se va ¿no? Esa mierda podemos romperla Que lo pego ¿sabes? No podemos romper esa mierda Porque está Todo el puto Me da Sí Es verdad Vale Blackerismo No puedo pasar Porque nada que pase Una cosita No tengo drones Tío Se la carga el mío Ah no Se la carga el No No suena tú Any phone Any half drone One stairs No me lo creo Tío Las wasn't stairs Ok Ahí va Nice Te renta back Más que nada Por conseguir el amuletito Tengo que cogerme A Frost y a back A los canadienses ¿Por qué exactamente El desafío? El 1 de julio Bueno Pues antes de tiempo Día de Canadá No se ve ni que era el día de Canadá O cuando era ¿sabes? Vale pues venga Nos damos unas segundas oportunidades Vamos nuevamente a los canadienses Esta Vamos a ver ¿Ha regresado? ¿Cuándo se ha ido? Ahí Mira Mi equipo se ha activado Eso me gusta Claro que sí Que vayan matando Era yo el primero con 6 Y luego había gente Que tenía una baja Dos Y se activó Es bueno Desde el carmelo Me acaban de sacar 4 muelas Por eso no me detiene Para verte compañero Que es una muela Que puedes seguir viéndome Utilizar cosas compañero Lo tanto Espero que se te pase todo Muy pronto Y que te sea Lo más leve posible Y lo menos dañino posible ¿Vale? Claro que sí crack Uy va No me ha sido Mira tú Vale vamos a ponerle aquí En esta posición ¿Vale? Dice Iquero Oye te gustaría venir a México Por mi encantado Lo malo que Que actualmente no se puede ir Que tendría ahí Con algo así Especial Exclusivo y tal Pero Vale vamos a tener Cosas Vamos a poner esto De mierda así Han cerrado Uno Dos Han cerrado ese Sí Sí Vale Vale Van a tener aquí Un drone Sí o sí ¿Vale? Ah no he roto tío Venga 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 Vale Corra amigo Corra Toma jugo agresivo ¿Vale? Toma aquí Para divertirnos Para jugar serio Vamos a esperar Vamos a esperar que alguien Entra por aquí Que el de antes de entrar Por aquí Súper a tope Tenemos que buscar el drone ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Qué tal mi hijo este? ¡Puesto el juguete! ¿Qué tal mi hijo este? ¿Es un drone? Igual era la... Igual era la... La esquinita ¿Vale? ¿Compense que de ahí? Perfecto ¿Alguien? ¿Qué tal mi hijo este? ¿Qué? Un info Un en el window ¿Sí? Tres fuera Ok perfecto Mira como me pega Puto igual me pega en la boca ¿Eh? ¿Qué tal mi hijo este? ¿Un en el trap? ¡In dragon! Quizás dentro Sí, sí, sí Pulse está dentro En barril, ¿ok? Ok ¿El maestro está muerto? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Eh, eh, eh! Te me relaja, bro Te me relaja ¡Oh! ¡Es conmigo, es conmigo! ¡Una en tu! ¡Montaña en tu! ¡Oh, vamos! ¡Vale! ¡Jager! ¡Pulse conmigo! ¡Una en tu! ¡Está reviviendo! ¡Vale, vamos, vamos! ¿Es esto? ¿Estás conmigo? ¡Este es conmigo! ¡En lobby! ¡Cábalo que parió! Para hacer un puto 360 Al montaña, tú ¡Sin position, sin position! ¡Es en lobby! Pulse, en lobby, ¿ok? ¡Eh, chico ahí! ¡Madre mía, toda la sangre! ¡Cuánta sangre! Para estos zozuras ¿Dónde está, no? No, no sé ¿Es un corridor? Nice ¡Cucha! Sara, por favor Dame info, ¿vale? Que tienes el pulse Es que no sé, por ejemplo El pulse Lo he hecho bien Porque he dicho Digo, alguna info Me he dicho Sí, hay tres fuera de ventana En plan ¡Ostia, pues quédate ahí! Y luego ¿Qué pasa? Que se ha ido No sé por qué ¡Gastada, tú! Vale, pues Ataquiños Nuevamente con el back Y tú Full canadiense Veremos a ver Que... Ah, bueno Pero en principio Ya nos han dado Esta, ¿no? Son cinco ganadas Cinco rondas ganadas Vale Gana cinco rondas En modo multijugador Con back O frost Para conseguir el amuleto Me falta una Si acaso, ¿no? Sí, obviamente Tengo aquí cuatro Pues una más Y listo Esperemos ganar esta Obviamente vamos a ganar Os espero, la verdad Hay que ser siempre Muy positivos Ya sabéis que en la vida Hay que ser positivo Porque si no Pues vas a tener Un mental boom Una mentalidad de mierda Y... Con mentalidad de mierda Solo traes Cosas mierdas No digo nada No digo nada Es cierto Siempre he sido muy positivo En la vida Siempre soy... Uy va Hace un calor Que te cagas Pero como soy positivo Diría Bueno En África hace más calor Es cierto Ahí va ¿Cómo se llama? Dice todo en inglés Game of Thrones It's on throne It's on throne Corre Ahí va Ah No No Estoy jugando Vamos a quedarnos aquí Vale Vamos a quedarnos tranquilito Vamos a ir por aquí atrás De hecho vamos a ir Desde el principal ¿No? Vamos a ir principal Tenemos algo Para nada Ok Me gustaría haber visto La cámara de... Creo que ha sido De Maverick No sé cuál es Quien ha sido El que me ha matado Sí Es que me ha tirado al suelo Y luego me ha matado No me acuerdo No me acuerdo Pero me gusta Haber visto la kill can Tío Me ha pegado un tirito Y he tirado ahí al suelo Digo me cago la hostia Bueno igual han sido más Porque creo que tenía La más iniciada A ver Detrableach Atento Atento Tiro en la frente Draning Es clear Arblich Vale Para ahí van a tirar C4 Seguramente De hecho Tienen maris Para poder hacerlo Ah Ah no Tenemos a Ace Pego en esta aquí ¿Vale? Hostia Digo ¿Ese es el Lion? Sí Sí ¿Han invertido de aquí? Ahí va No Wey ¿Eso qué? Ah ¿Eso es el C4? Sí Qué pena Si tuviera granadas Pero como las tengo Pues Wow mi gente Voy a ir para atrás Por si me viene el de pasillo No verme Tengo una aquí en el pasillote No 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 Pues Tío Justa Mierda Me lo sé Me lo sé Me lo sé No me fío De los juguritos Así que no puedo entrar Vale, por aquí Vamos a empezar a hacer una cosa, ¿vale? Ya que mis compañeros están cubriendo esta posición Este lateral, ¿vale? Ah, pues no, no están cubriendo Me vale ver qué entonces lo que voy a hacer ¿Me he abierto eso? Sí, eso es una puta mierda, tío Es que fíjate eso, ¿sabes? Fíjate esa mierda, tío Una buena entrada, tío No, no he entrado Sorry Ah, puta mierda Dice, me necesito jugar Rainbow de nuevo Y no puedo porque tengo un Intel ¿Y por qué te compraste eso? Compañero, ¿por qué comprarte cosas que no vas a utilizar? Te digo en serio Me podría haber ido para arriba y haberle abierto el techo Así que soy tonto Que soy back, compañero, soy back Tiene que haber ido arriba y abrirle el techo Soy tonto, tío Se me pasa por querer entrar, pues, a lo fácil Y siendo a lo fácil, pues, no se puede, amigo Lo cual soy back y no voy arriba Después tengo un portátil que no tira ni el Hello Neighbor Pero bueno, porque seguramente tenga muchos, muchos años Y no está preparado para jugar Eso puede ser Porque el Hello Neighbor es un poco ahí antiguillo, ¿eh? Venga, vamos a hacer una coschada Nos quedamos dentro o fuera de punto Vamos a Gar... ¿Garthing? ¿Garthing? Gardery Tiene dos años y necesita ese grupo Vaya castaña de tan bendigo, compañero Vaya castaña Ahí viene a un hombre estafado Vaya castaña Eh, pues me voy a quedar seguramente en café, ¿vale? Y me encanta la gente que me pregunta sobre... Caramelo, ¿qué me compro? Eh, ahí es o me luz Y entran... No sé, hago los vídeos para que no los vea nadie, ¿vale? O sea, hago los vídeos para perder tiempo ¿Cuál, eh? Porque hay un vídeo que se llama, literal ¿Qué personaje con perrares o me luz? Y pues nada Si hubiera ido para allá o a una trampilla o algo Hubiera... Se hubiera salvado, pero... No lo ha hecho, amigo Vale Este es ok Esta por aquí ¿Puedo con esto aquí? No, tiene que ser delante Puede parecer que no tiene lógica Pero la tiene, ¿vale? Mi cabeza la tiene Por mí se van para la derecha Perfecto Vale, somos... Bueno, es uno en punto Y otros tres fuera Hombre, así esa muma se puede defender bien así con uno ¿On coffee? Ya no, coffee Ah, muy bien Tengo miedo a las montañas que te he cagado para acá Mira, robada Si viene robada Me roban No me van a robar Me roban dos Vamos, mijo, vamos Hay que ganar esto Quiero mi amuleto De lo que sea Eso en un cubo No me han entrado por aquí Pues muy bien, ¿no? Muy graciosos todos aquí Uf, normal que ganen Si es que ya solo por aburrimiento, ¿vale? Ya ganan Pesadilla Dos minutos aquí No viene nadie Ha venido uno Se ha ido Ahí me luce Me voy a hacer algo Nosotros Nosotros tenemos que haber hecho lo mismo Si no, morimos todos al minuto cero No hay ni el tata aquí Trampilla cerrada Coffee clear O eso cree Vamos Vale, lo tenemos bastante bien, ¿eh? Coming Han abierto aquí Nice Nice ¡Ay! Esto era nuestro Claro que sí ¡Ay, qué bien! Tú, triple nueve ¡Uh! Esto no será una evolución De triple siete, ¿no? ¡Qué bien! Por fin, menos mal Bueno, al menos tendré Ese pedazo de amuleto De un cubo Lleno de siropedas ¿Qué hace? ¡Qué rico! Nada, a mí creo que no me ha gustado Bueno, una partida Claro que sí Claro que sí De un cubo Chicos no me ha gustado Eso no me ha gustado Mas en la komo Ese pedazo